Creo que fue, claro, una victoria importantísima para nosotros, especialmente después de la derrota en la Champions. Creo que hemos respondido de manera muy bien. Y bueno, fue un partido difícil contra un Alavés que siempre compite. Y bueno, esta victoria va a ayudarnos también en Mestalla, que necesitamos también una victoria en casa. Y bueno, creo que la afición también hoy estaba muy bien con nosotros, apoyando desde el minuto uno. Y bueno, fue una victoria importantísima antes de ir, como lo has dicho, a Rwanda. Trabajamos todos los sistemas y bueno, al final creo que el míster quería reforzar un poco el medio. Y bueno, funcionó bien al final. Bueno, hemos ganado 2-1. Como te han dicho, el equipo estaba cansado, es normal, jugamos cada tres días. Y bueno, al final, bueno, aguantamos el resultado y son tres puntos muy importantes. Bueno, nosotros estamos concentrados en nosotros. Claro que queremos ganar cada partido para también que la afición esté contenta con nosotros. Como lo he dicho, la afición está siempre con nosotros, desde el principio de la temporada siempre ayudando. Y bueno, hoy también estaba muy bien con nosotros. Y bueno, lo que podemos hacer es ganar partidos para estar muy bien con ellos. Creo que el año pasado, a este punto de la temporada, teníamos nueve puntos. Entonces, bueno, ahora tenemos 12 y estamos cerca de arriba. En la liga es difícil ganar a cualquier equipo. Y bueno, jugamos cada tres días. Es difícil también de recuperar. Y bueno, hemos ganado contra equipos muy grandes. Ganamos a Chelsea, a San Mames, contra un equipo muy jodido. Y bueno, ahora son dos victorias seguidas en la liga. Y bueno, vamos a Ronda para hacer daño también y intentar ganar. Estamos profesionales, jugadores de fútbol profesional. Tenemos que adaptar a cualquier situación. Creo que el míster ha ligado con intención suya. Y intentamos adaptar con él. Y bueno, al final sacamos resultados ahora. Y bueno, trabajamos para mejorar cada día. Sabemos que Dani es un jugador importantísimo para nosotros. Es nuestro capitán. Y bueno, la respuesta que hizo es, es, merece, bueno, demostrar que es un jugador top para hacer un gol así, después fallar un peralty. Y bueno, es increíble. Y bueno, nos da también el segundo gol y una victoria importante. Bueno, claro que es un momento especial. Me está siempre desde el primer día cuando, cuando llego aquí, me ha sentido querido. Y bueno, intento cada partido dar lo máximo para el equipo y para ellos. Y bueno, claro que cuando esta cosa pasa, estoy orgulloso de poder tener esta camiseta cada partido. Y intento hacer lo máximo para el equipo y también para la afición. ¡Gracias!